Con la recepción de dos reconocimientos por parte del Consejo Nacional para la Educación de la Medicina Veterinaria y Zotecnia y el Consejo Panamericano de la Educación de las Ciencias Veterinarias, iniciaron este lunes 22 de octubre los festejos por el 42 aniversario de la Facultad de la UADI de esta especialidad. El rector Alfredo Dajera Vimeri subrayó también el trabajo realizado para generar propuestas viables y comprometidas para el desarrollo del Estado y del sureste del país con base en las ciencias biológicas y agropecuarias. Citó además importantes avances de la universidad en áreas como la porcicultura, apicultura o vinocultura, así como el manejo y conservación de recursos naturales. Actualmente, el plantel cuenta con una matrícula de más de 1.100 estudiantes de licenciatura y 150 de posgrado, así como 120 profesores de tiempo completo.